...y azul y blanco, la peleadora norteamericana Sharon Gaines, 11 victorias, 7 por la vía del knockout, la mexicana tiene 23 victorias, 7 knockouts, la abuelita que es sinónimo de espectáculo, es una peleadora muy combativa, le gusta ir hacia adelante. ...y debatiremos los temas de actualidad, social y político, periodismo independiente comprometido por usted, está en... ...Tribuna de Enfoque, iniciamos. ...y en YouTube diagonal, facturas y notas, y punto com agregado. Bueno amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Periodismo independiente tiene un enfoque, y acá nosotros que de qué hablo tendremos siendo, después de casi 5 años. ...de Mendoza, gracias por estar atentos por los temas que aquí le hacemos llegar a cabo. Periodismo colectivo. ...viernes, 11 de marzo del 2016, esperando que tengan un buen fin, un excelente fin de semana cada uno de ustedes. Periodización. ...y recuerde que, pues el día de hoy nos acompaña en el estudio, como ya lo habíamos mencionado, ...Modesto Ortega, muy buenas noches, Modesto. Buenas noches y gracias por recibirnos. También nos acompaña aquí ya, Teme Cábil, la Teme, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, preparados para empezar. Ok, aquí la dinámica va a ser muy sencilla, hay que recordar que este lunes pasado estuvo ya en el estudio Modesto Ortega... ...y amarran los cuantos, ¿eh? ...y 56, 11, 50. El tema principal por el que vamos a... Cuando quieran pegar con izquierda. Ahora sí, es un tema, como lo he estado repitiendo, en este lapso de los días, un tema por demás trivial. Es precisamente eso que causó polémica en el cual a Modesto Ortega en su momento, cuando era el lector de la Cámara Legislativa, para que aclarara un tema sobre esa polémica y ese rebueno que causó el llevar a cabo o instalar los que son los famosos... ...reductores a las familias mexicalenses. Aquí es muy importante ver algo que la falta de cultura, la falta de desapegos de la misma ciudadanía, pues puede llevar a algunas direcciones o a algunos representantes, hasta llevar medidas extremas en todos los sentidos. ...porque es lo primero que me ponen a mí. Aquí tienen esa cultura o ese control de cuidar el agua. Sabemos de antemano que el agua es un líquido vital de importancia para el ser humano. Aquí en México, desgraciadamente, todo aquello que se mueve, pues hay que acabarlo, hay que desgastarlo sin que nadie se preocupe por pagarlo. Un tema complicado, un tema delicado. Este lunes que lo tuve ahí, precisamente, esa fue la polémica donde Temo Ávila hace un llamado, precisamente retando y que explicara más que nada a Modesto Ortega esta situación. Aquí sí les voy a pedir a los dos, a los dos, a Temo Ávila, tanto como a Modesto Ortega, que sean respetuosos de los tiempos, que no se apoderen de los micrófonos. Recuerden que ambos están como invitados para aclarar esa sucesión... Raúl 1, yo inicio. Raúl 1, yo voy a saber el micrófono primeramente con ese tema. Se lo vamos a hacer... Vamos a dar la palabra para que exponga, o se lo vamos a mover esto para que exponga también los motivos que en su momento dio a conocer. Tú no cabe, lo tenemos con ese tema del agua. Gracias, mira, buenas noches. Antes de empezar con el tema, dame nada más 30 segundos para decir que con Uber va a seguir lo mismo que con los verificentros. Tú conoces muy bien el tema. Nadie va a saber quiénes son los dueños. Es el mismo tema que los verificentros. Siempre hay gente oculta. Los políticos siempre están atrás escondiéndose. Oye, Uber, como hace desde tres años los verificentros, que todavía no sabemos. Totalmente me queda claro, eso lo analizaremos en otro tema y ahí estamos detrás de Uber, porque nos queda claro. No voy a llevar a más preámbulos. Siempre hay intereses de por medio, pero vamos para aclarar estos vives y directos, estos supuestos, donde dicen que nadie dice nada, pues aquí está la oportunidad para que analicen y las cosas se queden totalmente ahora sí transparentes y clasas y que ninguno de los dos tenga dudas si hizo o si dijiste o de la chamba que en su momento tuvo. Ok, empiezo con el tema, Carlos. Mira, yo no vengo a representar una inconformidad de Temo Cávila. Temo Cávila afortunadamente tiene dinero para pagar los cortes de agua, los reductores, todo lo que se pueda venir, el impuesto predial. Pero yo represento la inconformidad de la ciudadanía. Que quede claro, sí, los políticos nunca hablan de la ciudadanía. Siempre están pensando cómo van a tronar a los ciudadanos. El caso que tú recordaste es muy cierto. Aquí el ingeniero Modesto Ortega dijo que, textualmente, porque así lo puse textual, dijo, hay que buscar medidas coercitivas. Cuando habló él de que tenía que haber una forma de hacer que el pueblo pague el impuesto predial. Déjame decirte que si supiéramos y buscáramos en un diccionario académicamente la palabra coercitiva, la palabra significa reprimir, reprimir a la gente, reprimir al pueblo, representa ahogar, ahogar a la gente, ahogar al pueblo. El pueblo no tiene por qué elegir a sus gobernantes verdugos. El pueblo tiene que aprender a elegir a sus candidatos. La nota, por ejemplo, ahorita, tenemos ya de 44 candidatos independientes que hubo, quedaron 25, más del 50%. Yo le pido al pueblo, desde esta tribuna, como se lo pedí a nivel estatal, en el sitio www.independientes.org, que revise bien por quién va a votar. No, 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 pero yo estoy aclarando que yo represento a la sociedad. Yo no vengo aquí representando a ningún partido político, ¿sí? Como todos los demás candidatos que andan ahorita ahí en la palestra. Y tiene que quedar muy claro que lo que yo hable aquí es el sentir de la sociedad. Yo no cobro ni un centavo. A nadie le pago un centavo. Tú me has apoyado mucho tiempo ganando la entrega y no te pago ni un centavo. Sin embargo, todos los políticos empiezan pagando. Entonces, eso es lo que quiero que quede bien claro. Ojalá y los políticos que se vayan a proponer a esta elección, sea gente que no vaya a cobrar. Que yo también dije. Y hay que conservar. Yo estoy sacando dentro los 54 mil volantes, que ya tienes uno tú. Estoy proponiendo que no cobren ningún centavo los políticos. Hoy en la mañana se lo reclamaba yo a Gustavo Sánchez. Como todos los políticos, le dio vueltas y no aterrizó. Bueno, como dijo Chapullón Colorado, no nos vamos para allá, no nos vamos para acá. No, no checa, no encuadra, pero bueno, en fin. Por esto ustedes, yo sé si ustedes presentan... Y este paso de esquina es patrocinado por terapia. Bueno, a ver si tú nos puedes encauzar. Forma de ruta. Te lo comentaba fuera del aire, que explicaras que en su momento, cuando te llaman los desfiladores, a que explicaras, que dieras tu razón de motivos, el por qué la reducción de los famosos aparactos. No aportar precisamente el líquido del agua, sino sí que la sociedad supiera casos, motivos y razones. Sí, mira, cuando yo llego a la Comisión de Trabajo Público, se realizó una situación financiera. Obviamente estaba en una situación muy crítica. Teníamos en ese entonces que el 30% de los usuarios domésticos pagaban el agua y el 70% no pagaban. Pues obviamente eso está en detenimiento del organismo, porque hay que pagar sueldos, hay que pagar el agua, la con agua, la agua no es gratis, el agua viene del río, pero la con agua te lo ven, no te la regalan. Hay que pagar el distrito de riego por los canales, que también cobran. Por lo tanto, el 30% de la agencia no tiene que tener operadores de las dragas, que están limpiando constantemente los canales. Tienes que, en un monto dado, utilizar químicos para tratar el agua, no viene crudo y se la ponen así en el agua, en la tubería, perdón, para que te bañes o hagas eso de ella. Hay que tratarla, hay que limpiarla. Hay que purificarla, hay que pagar en el pleno, hay que pagar rombeo, hay que pagar salarios de operadores, hay que pagar reparaciones, hay que pagar un montón de cosas. Y obviamente esto implica en un costo real de lo que es el agua potable. Entonces, cuando estuvimos viendo nosotros esta situación, y ves el rezago que había por parte del usuario doméstico que no pagaba el agua. Y la ley en Baja California prohíbe cortar el agua, pero autoriza a los organismos a instalar reductores, los cuales te dan hasta 200 litros en un día. Los antibordes de 200 litros se los llenan en un día. Entonces, aquí el asunto es que tuvimos que buscar algún medio para poder hacer el cobro de esa agua, que la gente disfruta de ese servicio, porque es una bendición aquí en Baja California, con los pocos estados, sobre todo Mexicali, donde la continuidad del servicio es de primera calidad. Inclusive, aquí en los Estados Unidos, los vecinos de California, aquí del Condado de Baja California, reconocen la calidad del servicio, y sobre todo también la calidad del agua que se recibe, al cambio de la tarifa que se tiene tan castigada. Entonces, fue por eso que se determinó aplicar lo que la ley autoriza al organismo, que es la instalación de reductores. A mí me llaman los diputados del Congreso para que aclaren esta situación. Les comento más o menos lo que estoy diciendo ahorita aquí, a la hora de que viene la etapa de preguntas y respuestas, pues fueron mínimas las preguntas, se aclararon en su momento, y no pasó mayor la comparecencia en el Congreso. Entonces, mientras yo estuve en la Comisión, no hubo protestas, no hubo manifestaciones, no hubo nada de ese tipo de... Poleto, la taquilla, para delegados civiles, también en el final. Tomo Cabila, retomando el tema que fue por lo que llamaste sin conformidad y la palabra coercitivo, prohibir o buscar la manera de emancipar los valores o la integridad de los ciudadanos, o quitarles el servicio vital, ¿queda claro? Extendemos el tema. Por eso le preguntaste el punto de los reductores. Por ejemplo, ayer los reductores, déjame decirte, que sí prohíbe la ley que cortes el servicio de agua, y el reductor que se ponía realmente es tan pequeñito que lo que estabas haciendo realmente era cortar el agua. Nada más ver un hoyito pequeñito, y te lo digo porque yo fui proveedor de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, en el proyecto más corto de la Comisión, en un contrato, una licitación internacional con el NADBAN. Mira, tan es así que el problema del agua en Mexicali es el siguiente. Se habló de que la Comisión Estatal del Agua trae un adeudo de más de 2 mil millones de pesos, pero no se dice que todos los medidores que están abandonados en Mexicali, en las casas que el propio ingeniero Modesto Ortega hablaba de que eran 95 mil, creo que fue el número que dio. De esas casas, por ejemplo, la casa de mi hijo tiene más de 7 años abandonada, ya no tiene medidor, y cada mes le sigue llegando el recibo mensual de agua. Entonces ahí están los 2 mil y tantos. Ahora, te va a decir Modesto porque me lo dijo a mí, yo lo invité a comer a un casino en ese tiempo, y me dijo, es que la ley no me permite que yo cancele la facturación. Pero, oye, si yo voy a ser director de un organismo, en esa explicación o delegación, yo quiero decir que voy a cambiar a los secretarios por ministro cuando lleguemos a la gubernatura. Yo voy a hacer los cambios. Es la única empresa que sigue cobrando después de que te cortan el servicio. Si teléfonos del noroeste te cortan el servicio, en ese momento ya no te sigues facturando. Si el cable más te corta el servicio, ya no te factura. Si la CC te corta el servicio, ya no te factura. Nadie te factura, excepto la Comisión Estatal de Servicios Públicos Mexicali. Ahora, que sí te lo prohíbe la ley, que le cortes la facturación, bueno, pero yo me voy a pelear por mi pueblo. Eso es lo que yo necesito, que lleguen funcionarios a pelear por la sociedad, por la ciudadanía. Ya está bien que hagan de nosotros lo que quieran. 8 horas, 11 minutos, ahorita venimos... ...le cedemos la palabra a Modesto para que comente lo que acaba de expresar Tomo Cabrera. Vamos a una pausa, volvemos el ángulo de cabina, 5, 56, 11, 50. ¡Vámonos! ¡Voleta aquí abierto! Para las denuncias públicas, inscríbanos a derecho de crítica, arroba, hotmail, o finales, miderecho, arroba, gmail. Voleto, uno embretado, al teléfono. Está al micrófono el señor Tamay, por el primer distrito de Morena. Y es una manifestación acerca de alto a los cortes del agua. Para servicios públicos de Mexicali. Ay, ya llegó Borbónilla, hasta acá está Mexicali. No es, no es Borbónilla. Dirigente de Morena. Estamos ahí un poco... ...con su ritos... ...crítica, arroba, hotmail, o finales, miderecho, arroba, gmail. 8 de la noche, con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros en el estudio. Aquí en el estudio nos acompaña Modesto Ortega, también nos acompaña Temuc Ávila, ya analizando, sacando sus dudas. Hay confusión, hay confusión en su momento, y esperando que pronto y una vez lleguen a ese acuerdo sobre el tema del agua que fue la llamada. Para poder llegar a otro tema, necesito que esto quede totalmente planchado, que los dos lleguen a un acuerdo, si sacan sus dudas o no, para que en el futuro no me vuelvan a llamar con lo mismo, y después me digan que no nos deje hablar. Por favor, vámonos entendiendo, somos personas razonables. El teléfono de cabina 56, con de 50, mando saludos a Carlos Moreno, mando saludos también a Belino Martínez, Aldo Herrera, bien, Villalobos, Adriano Montella, que ellos están en el poder ejecutivo. También saludos al famoso Juan Camané, del Poder Legislativo. Gracias por estar al tanto, gracias por estar pendiente con este tema tan recurrente que se trae a tribuna, precisamente aclarar y disipar las dudas de algunas personas que en ocasiones se confunden con los temas. Antes de ir a poderse comercial, tenemos que ceder la palabra a Moreno Ortega para que aclare unos puntos sobre los famosos recibos que si usted se llega o por qué me cobras y cuando se abre, bájale la deuda, no te perdono la deuda, Moreno, adelante. Déjalo, Temo. Antes de contestar lo que se hizo antes del corte, quiero decirte que todo funcionario cuando le toma una protesta, uno protesta guardar y hacer guardar y cumplir la constitución del Estado de Baja California y las leyes que ella emana. Y obviamente la ley que regula el consumo de agua potable del Estado es una ley que fue aprobada en su momento por los diputados y que uno como funcionario tiene la obligación de velar por su cumplimiento. Ni puede ir más allá, ni puede inventar nada que no esté en la ley. Pues respecto a los cobros que se dan en las casas abandonadas, como decía Temo Gávila, o las casas que no están utilizando el servicio, la misma ley establece, y la ley de ingresos, aprobada cada año por el Congreso del Estado, establece que ante un cero consumo, de todo modo se cobra una cantidad base porque simple y sencillamente mantener el servicio disponible para el momento en que tú quieras abrir la llave, cuesta. Y el tener presurizadas las líneas, el tener en funcionamiento todas las redes, cuesta. Y obviamente tienes tú la disponibilidad en el momento que tú quieras abrir la llave, ahí va a haber el agua. Entonces es por eso que en ley de ingresos está contemplado un cobro, aún así por cero consumo. Y repito, uno como funcionario tiene la obligación de cumplir lo que establece en las leyes. Si bien es cierto, como dice Temo, hay otros servicios como Telnor, que dicen que no te cobran, y quiero decirte que te cortan el teléfono y te van a cobrar una reconexión. ¿Por qué te cobran una reconexión, diría yo, si no vienen a conectar ningún cable? Intensivamente porque tienen sistemas ellos que tienen que activar nuevamente. ¿Por qué lo cobran? Ahí está es una política de ellos, el cable igual te cobran por reconexiones y muchas cosas. Entonces, en el tema del agua, repito, está en ley, en ley de ingresos, y está en la ley que regula las promisiones de servicios públicos. ¿Alguno usted ya ha aclarado de Telo? Mira, que quede claro que sí, ya lo dijo el que sí le cobran de más a los mexicalenses. Los mexicalenses tienen que enterarse, entonces, que sí, aunque no tengan medidores, van a cobrar. Ese es el gobierno que tenemos y contra ese gobierno tenemos que luchar. Por otro lado, que quede claro que la ley y el pueblo lo tienen que entender así y reclamárselo a sus gobernantes. La ley se cumple por causa del castigo, pero las leyes no son justas y la justicia se cumple por causa de la conciencia. Entonces aquí tenemos que luchar contra estas aplicaciones de leyes. Ahora, Tecno se reconecta, yo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, te dije que también fui contratista de la CSPM en telemetría, y conozco de que sí hay una reconexión en la central y en los clínicos se llaman en las centrales que están en las colonias. Déjame también decir que se tiene que cobrar tanto, porque mira, en Mexicali específicamente, a diferencia de Tijuana, el costo de producción, mucho antes de que Modesto llegara a la CSPM, era de 94 centavos el costo de producción por metro cúbico, mientras el costo de comercialización de metro cúbico era un peso 74 centavos. No es posible que para vender un líquido vital para la ciudadanía tengas que invertirle casi el doble de lo que te cuesta producir el agua. Estos son los números que manejan las comisiones estatales de servicios públicos, específicamente la de Mexicali. Y contra eso, yo estoy en contra. Y voy a estar en contra porque voy a defender siempre la ciudadanía. Modesto, algo... Yo le reitero, ¿no? Hacemos, simplemente vivimos en un Estado de Derecho y de leyes que tenemos que cumplir si desgraciadamente no le satisface a él los números que se tienen en un momento dado precisamente para eso están los congresos, para eso están los diputados, para... Una de las funciones de ellos es la legislación que el legilar implica revisar leyes, crear leyes, derogar leyes, aprobar en un momento dado. Si los presupuestos de ley de ingresos no están acordes, bueno, los diputados para eso están, para pedirle cuentas al gobierno y que le demuestren que efectivamente si es o no válido el número que está promoviendo en un momento dado el gobierno o la dependencia, en este caso las es, sobre los costos de tarifa de agua. Entonces también está el ORFIS que es el que fiscaliza precisamente el ejercicio de esos presupuestos que autoriza los congresos y repito, no hay nada oculto, todo está en documentos aprobados por quien le corresponde aprobado y también se puede hacer un estado que es así, pero para eso tienes que llegar al congreso. Entonces, ya en conclusión, se le cobra al usuario que utiliza el que tiene vaya desconectada la red o se le cobra una cuota mínima de hecho me queda claro que hasta la misma CFE aunque se corte la luz desde la llave del alumbrado desde el alambre desde arriba de la mufa llegan un cobro como de 25 a 30 pesos mensual. Si estás conectado al medidor, es el puesto mínimo son 25 kilowatts al mes y estás conectado. Si estás cortado no hay ninguna facturación. Y mira, es tan grave lo que estamos diciendo que sí es cierto, son los legisladores, son los diputados, pero todo el mundo sabemos que los diputados no sirven para nada para que hay gente que no tiene preparación académica. Respecto al tema del agua no hay una ley general de agua en el estado de Baja California. Hay una ley de las comisiones estatales de servicios públicos, hay una ley que creó la COSAE ahora que es comisión estatal del agua, pero no hay una ley general de aguas del estado. No, esto ya para finalizar porque estoy viendo que el tema ya ni siquiera debatible llega. ¿Se cobra o no se cobra? ¿Qué podemos ya para concluir? El hecho de que tengas tú la disponibilidad de servicio para cuando tú quieras abrirla ya de paso en un momento dado si vuelves a ocupar la cátedra o las notificaciones de cobro. Eso cuesta. Entonces, está en ley de ingresos, repito, si al señor no le parece por eso está el Congreso para que no ante sus diputados le reclame o le diga o le señale o le sugiera o le exija que quiten ese cobro. Pero repito, uno como funcionario tiene la obligación de cumplir. Si yo no cumplo la ley inmediatamente se me finca responsabilidad porque por el hecho de no cobrar lo que la ley me indica que tengo que hacerlo se te finca un daño patrimonial contra el organismo inclusive puede tener hasta una penalización. Ocho de la noche con 22 minutos gracias por estar con nosotros. Ya para finalizar este tema el tema del agua los bienes y directos entre Modesto y Temo Cárdenas hay que recordarlo y dejarlo claro en su momento cuando Modesto estuvo ahí si se le criticó porque no se aclaraba el tema pero eso fue en su momento Temo. Hoy en la actualidad pues ya nada tiene que ver con la cesta en estar desligado no podemos cargarle los muertos hasta que no se los echó. Entonces como conclusión ¿queda aclarado el tema o no queda aclarado? La conclusión es de que no se vaya sobre medidas coercitivas en caso de que llegue él a la presidencia municipal o a una diputación que se cancelen las medidas coercitivas que es una agresión dije que es una represión y que es ahogar al pueblo eso es lo que necesito yo que todos los candidatos a presidente municipal y a diputados le prometan a su pueblo que van a luchar por el pueblo no que van a luchar por las leyes que existen no, eso vamos a cambiar ya está bueno que este país esté tan sometido a ley tenemos que cambiar es la ley que no esté gustando no recorriendo porque el abogado aunque tú no tengas ya medidor instalado por eso respecto al comentario que se hace cabe señalar que en este país tenemos un Estado de Derecho y el desconocimiento de la ley no te exime el cumplimiento de ella aquí tenemos un abogado que no puede validar lo que estoy diciendo entonces también le quiero decir al señor Temo Gávila que para su conocimiento si es que no lo sabe el presidente municipal no dispone de manera libre albedrío de medidas positivas o medidas de castigo o medidas de lo que como le quiera llamar simplemente es un acuerdo de cabildo donde a los regidores precisamente es parte de su responsabilidad no por encima de la constitución aprobar ley de ingresos para en su momento someterlo al Congreso del Estado y entonces aquí sí quiero decirle el presidente municipal no es absoluto simplemente hay un cabildo donde se somete a consideración y en el caso del predial es una situación que puede llegar hasta el embargo del bien porque así está establecido jurídicamente repito no es una ocurrencia del presidente municipal es una decisión que tiene que para pasarse por cabildo y se comete consideración si se aprueba o no se aprueba ok 8 de la noche con 24 minutos ya se unió aquí a la charla al análisis a las aclaraciones de dudas sobre el tema del agua ya tenemos reconoción que ya está aclarado Morales Torrega ya ve sus explicaciones se une aquí a la mesa de debate el licenciado Ignacio García ya para cerrar las conclusiones pero te voy a pedir licenciado que saques tus conclusiones al volver a la pausa comercial estamos a punto de irnos aquí tenemos tiempos limitados y quiero enviar saludos también a la colonia Ahumadita a la señora que nos envió la denuncia pública ténganlo por seguro que le vamos a dar continuidad sobre lo que sucedió ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre la avenida Zaragoza vamos a ver qué pasa con los guardias por qué le dejan las llaves al que vende pistachos palomitas y cacahuates es un tema que lo vamos a tomar directamente por medio de la Secretaría de la Seguridad Pública del Estado allá los maditos nos están comunicando gracias enhorabuena por tomarse la molestia salud también al Valle salud del Colorado aquí a Indios hasta allá llega la señal vamos a una pausa volvemos para denuncias a derecho de crítica arroba hotmail opinar en mi derecho arroba gmail este ya es otro tema no digo ya hay que recordar que el agua ya no viene de manantiales puros pero bueno es un tema pues que no no vendría ni el caso bueno es un tema que hay que revisar un tipo hasta ahorita que yo sepa que se ha enfermado alguien por tomar agua de la llave cuando yo se me nace nunca hubo una queja de ese tipo a lo mejor el sabor del agua a lo que si a veces tiene mucho cloro porque viene unas condiciones acuérdense que varía los contenidos de sólidos que viene en el río Colorado y también como mucha gente tiene la mala costumbre de tirar agua suben los canales por los que viene atravesando el Valle de Mexicali hasta llegar a las plantas potabilizadoras los químicos determinan en base a pruebas los técnicos químicos que están trabajando ahí la cantidad de cloro que tienen que en un momento dado ponerle al agua precisamente para cumplir con las normas internacionales para el consumo humano y que son de esos que a veces hay un sabor un poco más fuerte que otras ocasiones 8 de la noche con 39 minutos tenemos una llamada a nadie me da su nombre comentario por favor muy buenas noches buenas noches habla el profesor Juan Carlos Espinosa García señor ¿Quién es la encargada en una ocasión vi al señor al señor Modesto que ahorita está ahí en cabina y me acerqué hablé con mi directivo y le dije es que yo voy a ir con este señor el que me está ayudando pues fue una cosa que me agradó y nos agradó muchísimo sobre todo a la comunidad escolar y a los padres de familia porque desinteresadamente me dice yo me voy a hacer la responsabilidad yo les voy a recibir los baños y los baños los dejó funcionando lo digo porque mi respeto y ahí sí mi reconocimiento porque soy una persona muy responsable y le dio una ayuda bastante a la escuela y no cobró un solo centavo ahí sí lo reconozco ahí sí me respondo mi respeto y lo que tenga a quien se está vendiendo el programa muy amable buenas noches buenas noches bueno bueno sí señor tenemos que cambiar el tema ya la sexta le cobra el agua a los diputados le cobra el tema también la parte jurídica por el contra caliente el tema de la universidad la universidad la información el servidor hizo la labor de reesquerir el pago precisamente de los millones que deben pero vamos a vamos a disculpe 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 volviendo de pausa vamos a la pausa nos vemos la bambalina para denuncias públicas escríbanos a derecho de crítica arroba o pilar es mi derecho arroba y bien cuarto round edecán del cuarto round vamos a finiquitar ya se sacaron las conclusiones sobre el tema principal del debate que era sobre el mal uso del agua o las malas administraciones o que modesto era un anarquista o que era bueno por fin ya se especuló ya se arregló tema solucionado vamos a pasar a otro tema no sin antes ir tenemos una llamada al aire me permites una por ahí ponense de acuerdo Cecilio buenas noches su nombre comentario por favor si gracias es una pregunta para el señor Modesto que tuvo como titular de la comisión estatal entre los públicos y lo que dice si él considera que hay injusticia en el cobro mensual cuota fija por obligación de ley aún no teniendo el suministro de agua si él presentó alguna iniciativa o solicitó alguna iniciativa a la cámara al Congreso del Estado para que fuese modificada su injusticia y segundo si tiene el usuario del servicio de agua la oportunidad de cancelar el servicio para no tener la disponibilidad de abrir la llave y que salga el agua porque hay usuarios que no lo quieren si tiene la oportunidad el usuario de solicitarle a la comisión estatal que no quiere tener el chorro o la disponibilidad del chorro de agua para que no le cobre la oportunidad las afirmaciones de usuario ok gracias ahorita le voy a contestar con respecto al cobro del agua yo le puedo decir que la gestión que yo hice ante la Secretaría de Finanzas que es con quien tenemos que nosotros tratar directamente temas relacionados con los cobros o con la ley de ingresos en un momento dado que autoriza el Congreso recordemos que todo es a través del Ejecutivo la gestión que se hace ante el Congreso no lo hago yo directamente sino que es a través de la Secretaría de Finanzas que se canaliza los planteamientos de las propuestas de las tarifas hacia los diputados ahí le puedo comentar que lo que yo sugerí en un momento es precisamente por esto que está sucediendo que habría que poner una cantidad mínima sin costo para la gente de escasos recursos y esto implicaba un estudio económico precisamente para cumplir lo que decían las Naciones Unidas respecto al derecho al agua en el cual se da una cuota específica de 20 litros por persona por día precisamente para uso de higiene y uso de alimentos y ese tipo de cosas entonces aquí sí yo sugerí en su momento en su oportunidad repito ante el Secretario de Finanzas porque es quien hace la gestión ante el Congreso de que la gente de escasos recursos precisamente mediante un estudio socioeconómico no se le cobrara una cantidad básica de agua precisamente para que no le faltara y cumplir con ese derecho al agua que las Naciones Unidas habían decretado respecto al segundo planteamiento si uno puede en un momento dado cancelar el servicio de agua ahí desgraciadamente la ley no permite eso si está especificado que aun cuando tenga usted la disponibilidad de agua y no la use tiene una cuota mínima que te repito que tiene que estar pagando porque el sistema sigue operando sigue presurizada la línea probablemente lo que habría que hacer aquí es una gestión ya ante los diputados para que se incluya esa factibilidad de cancelar y que ya no me estés cobrando a mí esa cantidad corta fija por no estar utilizando el agua lo que le digo es que si no tiene el uso del agua en tubería yo no sé de qué manera se va a hacer llegar el agua a su negocio si va a llevar en pipas o va a llevar en tibores seguro que va a ser mucho más caro que estar pagando en un momento dado por la comodidad nada más de abrir una llave de paso y contar con el servicio una vez aclarado el tema lo vemos con las conclusiones ya para para que este proceso se viene en camino donde vemos una visión por parte de Modesto otra nueva visión por parte de Ávila le voy a acceder el micrófono al licenciado Ignacio García para que dé su conclusión a este tema del agua mira Carlos mirando los posicionamientos de Modesto tanto de Temo pues ambos tienen mucha razón es un tema muy complicado debatido sobre todo me gustó la manera en que expresaron sus posicionamientos pero mira en materia legal yo te puedo decir que parcialmente tiene la razón Modesto en el sentido de que es una manera de embargar las casas también por el predial por el adeudo del agua y por estos servicios que nos brinda el ayuntamiento pero por otro lado también hay maneras de defenderte en contra de las cosas que hace el ayuntamiento recuerda que también puedes denunciar demandar también por omisión que es una de las cosas que no hemos hecho como ciudadanos y respecto a lo del agua pues es cierto nunca se te corta el agua tienes que pagar ese pequeño goteo que tienes porque jamás legalmente está prohibido que se te corte el agua tienes un reductor que es un goteo como dice Temo no es cierto tiene razón Temo que en ese posicionamiento pero el hecho de que sigas teniendo agua en la llave con un goteo pues es lo que se te cobra el uso de ese pequeño goteo por otro lado lo que manifiesta Temo pues mira me gustó el planteamiento te puedo decir que lo más importante sería ponerle un reductor a una casa hogar agua porque también ninguna es de una responsabilidad por omisión y que viene siendo esto hay casas hogares hay departamentos exclusivos que cuidan a los ancianitos y dicen no, no la cortamos pero si te pones a investigar si hay algunos lugares que se la cortan y por otro lado yo quisiera preguntar ¿por qué la UABC no se la han cortado? siento que tiene los cobros en la deuda ¿por qué no se les corta también a la comandancia? ¿por qué no se les corta por falta de parte a otras instituciones? llámese CFE eso es lo que me gustaría que alguien que tome ese posicionamiento y se atreva el día que mire ese cobro con gusto le voy a dar el voto de razón al titular de esa dependencia esa es exactamente la temática Carlos qué bueno que intervino el abogado eso es lo que yo estoy proponiendo para los nuevos políticos que le pierdan el miedo a sus patrones el gobernador el presidente municipal el que sea tenemos que empezar a actuar en este país con justicia no con miedo es tiempo de cambiar la forma de hacer las cosas es tiempo de una nueva forma de gobernar Carlos la profesión puede intervenir como lo estoy haciendo con la Comisión para la Electricidad y no paga nada todo el tiempo que dure tu pleito porque lo establece el artículo 113 de la ley de protección al consumidor y yo se invitaría yo a los ciudadanos que también pongan su demanda el provecho y no les van a poder cortar el agua ahora licenciado no te cobran el goteo que te entregan al mes te cobran 5 metros cúbicos de agua cada mes 70 pesos 70 pesos aproximadamente es lo que te están cobrando cada mes aunque tú ya no tengas mi dinero instalado la Comisión Estatal de Servicios Públicos es un ente antipatriota con el cual tenemos que acabar desde hacer la ley general de agua cambiar esa ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos y dejar de estar tronando al pueblo con lo que respecta de ser licenciado precisamente los asilos dentro de los alfanatorios todo ese tipo de asistencia social hay un decreto del gobernador que se ratifica cada año en el cual precisamente este tipo de organismos o dependencias de interés público tienen de beneficio a una cuota y tienen que estar registrados ante la Secretaría de Desarrollo Social nada más ahí se tiene una constancia de cuál es la vocación de esa institución o de ese organismo y en función de eso se le exenta del pago del agua precisamente o sea no se le está cobrando el agua yo durante mi gestión a ninguna orfanatoria a ninguna escuela pública que no fuera del nivel básico nunca se le cortó el agua entonces aquí sí quiero aclarar este tema respecto del sentido social también que se está dando por eso yo hablaba de que yo propuse en su momento perspectiva de finanzas que hiciera una reconsideración con la gente de escasos recursos y mediante un estado socioeconómico obviamente pudiera tener el derecho al agua sin costo 8 de la noche con 37 minutos la cambiamos de tema nos vamos a este nuevo proceso electoral que está en puerta la función de los supuestos candidatos independientes que ya viene dice el momento de la llamada se está hablando del cobro de la universidad cuando estaba yo el director ahí dice el requerimiento precisamente el pago de los millones que debían de agua y la universidad interpuso un amparo precisamente interpuso un amparo y por esa razón no pudimos durante la gestión que yo estuve hacer el cobro posteriormente tengo entendido que hubo algunos arreglos ahí entre el actual secretario de educación el doctor Herrera con la rectoría ahí no hubieron triangulado algunas cosas y si hubo una condonación parcial de los adesos que tenían ahí con la comisión la universidad a través de unos cursos en algunos casos y luego también se le exhortó al reciclado de agua con la tubería morada tienen una planta aquí precisamente en los campos universitarios que están acá por Benito Juárez en los campos deportivos hay una planta de tratamiento de agua que se utiliza para regar todas las áreas verdes que tienen los campos y lo que es la la escuela de ingeniería la universidad se pusieron un amparo y eso no me permitió a mí hacer el cobro adelante Nick ya prácticamente nos queda poco tiempo hay que tratar de ser breve no más de 3 minutos a cada uno porque recuerden que en el 55 por ahí nos cortan mira así rápido pues que buena obra por parte como funcionario en ese momento de Modesto de haber requerido el pago porque pues la verdad la UABC pues ya sabemos que es autónoma pero pues nadie la ha fiscalizado en las escuelas federales de cosas cuando les cortamos el agua así es entonces todo eso es para que vea el ciudadano que cuando alguien quiere trabajar lo puede hacer pero no queda en ti es lo que dice Temo ¿dónde están los diputados? ¿dónde están nuestros alcaldes? ¿dónde está nuestro gobernador? ese sería mi comentario si quieres el próximo tema porque queda poco tiempo y se puso interesante no prácticamente ya nos estamos despidiendo Temo Cabila ya casi ya tema general recuerden ciudadanos que terminando Francisco Vega de la Madrid Kiko Vega 30 años de panismo los mismos 30 años de priismo ya no hay que echarle la culpa que al prio al pan ya están empatados entonces tenemos que ir contra esos dos partidos políticos el proyecto de Cozone alguien dijo que no sabía de qué estábamos hablando en cantidad de hectáreas déjeme decirle que la tierra que compraron la familia Vizcarra equivale a más de cuatro aeropuertos internacionales de la ciudad de México el nuevo aeropuerto ese tamaño es la zona que se compró aquí y también es recordable que tenemos ya más de 120 millones de balones de fútbol diarios llenos de gases contaminantes y les pido a los nuevos candidatos que propongan bajarse a la mitad el salario que reciben como presidentes como diputados y el próximo gobernador hoy en la mañana se lo propuso a los candidatos cobardemente le dio la vuelta y ya gana la mitad que se baja 50% de su sueldo así están todos nuestros candidatos póngase listo ciudadano y no se deje ya vamos a pelear y que todos los del partido de acción nacional ya ganan la mitad así general yo te puedo decir que es la peor porquería que he mirado aquí en el estado y hablando de Mexicali me da vergüenza decir a estas campañas quienes van de candidatos de calle ¿por qué? porque no tuvieron el valor suficiente aquellos candidatos que se dicen ser candidatos que se dicen ser presidentes de un partido vamos a hablar por ejemplo del PRI yo te puedo decir que del PRI tenemos al señorito Cris López que no tuvo el valor de competir tenemos a la eterna candidata Vicky Noriega tenemos a David Pérez Tejada otra vez y te puedo seguir señalando estas cosas y David ¿qué hizo? al distrito 6 no salen del distrito 6 porque es lo único que pueden comprar con despensas me molesta ahora si hablamos de acción nacional yo te puedo decir que no tuvieron el valor de contender en la calle Armenta Zanabria el segundo en la lista quien va en la primera en la lista como pluris perdón me trabé por la emoción en tercera o bando patrón bueno aquí estamos jugando no tienen la capacidad para un debate mucho menos para ganarse el voto de una persona ¿sabes qué es esto? cobardía vemos también que se va ahora de acción nacional el alcalde que sale Sonia Carrillo y qué hacen con su dinero que sacaron del grupo Racota pues ahora se unen para irse a una campaña por parte de Movimiento Ciudadano y qué te cuento van como pluris también da vergüenza la gente si usted vota por el PAN está votando por los pluris no por los candidatos de calle si usted está votando por MC la mayoría se va a ir a los votos de Sonia Carrillo si usted está votando por el PRI pues con el señorito Cris López y así investiguen por favor valoren su voto muchas veces hay que sacrificar el voto pero voten por la persona hoy les toca por persona en la elección en el cuito por Ciudadano algo que tus aspiraciones bueno te puedo decir te agradezco la apertura que he tenido siempre aquí en tu programa y en la empresa y como respecto a lo que comenta aquí licenciado yo siempre he dicho siempre revisen quién quiere ser no basta con querer ser hay que poder ser y hay que ver si de verdad tienen la capacidad porque no nada más a gritos de sombrados se resuenan las cosas aquí hay que tener un conocimiento previo de las cosas y yo parto siempre del dicho de que para saber mandar hay que saber hacer entonces tienes que conocer a fondo la problemática de una situación en lo particular y tener pues siempre soluciones viables si no soluciones demagógicas ni soluciones que digas tú que alguna varita mágica vaya a resolver si hay una realidad que se tiene la cuestión económica y financiera de todas las mentes del gobierno por lo que haya sido y hasta ahí y hay que buscar la manera de resolverlo entonces aquí la disponibilidad que tiene cada uno en un momento dado cuando haga llegar la propuesta a la ciudadanía como bien dice Temo Gabila fíjense bien a quien le van a dar su voto porque a él le están dando precisamente la pluma y la mano y que se puede convertir o en un beneficio o se puede convertir en un castigo 8 de la noche con 51 minutos gracias prácticamente por haber estado con nosotros por estar atento en este tema en el cual ya se aclararon algunas dudas ya hicieron las fases ya fumaron la pipa de la paz entre temas que hay en la impuesta en el que se aclaró en el que se aclaró insistimos si en su momento no levantó la voz pues creo que es demasiado tarde para pegar de gritos las cosas deben de ser cuando son y no las he comentado el video con letra para ver si en este proceso electoral que viene alguien está inconforme del público la invitación público electoral la franja electorera que deje de lado que se creen que Don Temo que se dejó que de verdad busca un cambio pues vaya a ser ahí en realidad si era medicina salió adoptado y no se vaya por un partido vaya a ser por lo que por la medicina el candidato ya sea independiente si es que lo hay o ya sea el partido que se haya yo digo que se echa pulín que si no echa pulín por favor sea más razonable muchas veces las personas tienen que mirar para mejorar porque subimos partidos pues los ahorcan no les permiten la oportunidad de salir un minuto Temo y nada más para dejar el tema que está ahorita caliente en Mexicali es que no hay dinero déjenme decirles que en todo el mundo ahorita Guatemala un país más bananero que México está ya queriendo cobrar regalías aquí en México de regalías señores nada más en los primeros 5 días de marzo para Mexicali de los cuales se pueden aplicar 619 millones de pesos a la más de 30 millones de pesos de los acueductos que van a Tijuana bajando los sueldos a nivel de gobierno del estado para el 2019 se pueden bajar mil millones de pesos en sueldos de los primeros 14 niveles cobrando el impuesto predial a la CFE traemos 180 millones de pesos cobrándole el impuesto predial más alto a los parques industriales que a la colonia corregidora se pueden recuperar 163 millones pero nuestros políticos son ciegos no saben no tienen preparación académica la verdad ahí viene ya la oportunidad del cambio viene el futuro próximo para Baja California se cambia toda la administración desde las presidencias que ahora se llaman alcaldías y las diputaciones entonces vamos a estar vamos a estar muy continuos a estar tocando estos temas a presentar a las personas que aspiran un cargo público y la última decisión la va a tener usted ese abstencionismo lo tiene que dejar de lado insistimos si quiere un cambio tiene que empezar por usted su actitud su manera de pensar su forma de ser tiene que cambiar yo los espero el próximo lunes que otra cosa no sucede gracias y el público puede retirarse la verdad yo esperaba algo diferente pero si de alguna manera creo que las tres esperaron de más y los espero ver pronto como buenos amigos a ambos boletos que se quedan de aquí gracias 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 a tu público Carlos gracias muchas gracias a ti Carlos por la invitación vámonos hasta el próximo lunes nos vemos gracias de la lotería de Baja California donde lo responderán para la conmigo esta es la tremenda 850 AM desde Cali youtube.com de conal alfantoracino gracias gracias de la